Desde San José de Costa Rica quiero bendecirlos quiero saludarlos y quiero declarar una palabra De bendición en esta hermosa maratónica que Dios nos da estoy totalmente convencido que la unción Del Espíritu Santo va a llegar hasta tu hogar que la unción del Espíritu Santo va a bendecir tu vida Va a bendecir tu casa, tu familia que hoy Dios va a provocar un rompimiento maravilloso Un rompimiento sobrenatural ahí va a haber una sanidad de enfermedad si estás enfermo prepárate Porque el tiempo de tu milagro llegó, el tiempo de tu milagro ha llegado y esa fue la palabra que Dios Me dio cuando estaba orando por este tiempo de maratónica diles que el tiempo del milagro ha llegado Y durante estos minutos que tengo el honor de compartir con todos ustedes voy a estar orando Por un milagro para tu matrimonio, un milagro para tu empresa, un milagro para tu cuerpo Hay gente en los hospitales que hoy va a recibir un milagro, hay gente en el hogar que va a recibir un milagro Si sabes de alguien que necesita un milagro en este día Yo te aseguro que hoy el poder del Espíritu Santo va a ministrar y va a hacer que ese milagro pueda suceder Y tal vez me preguntarás Pastor Iván y cómo puede pasar ese milagro, cómo puede suceder ese milagro El Señor me dio una palabra para ti de cómo vamos a provocar ese milagro sobre tu cuerpo Gente que está enferma hoy Dios va a tocar con el poder del Espíritu Santo Vengo a profetizarte que el tiempo del milagro ha llegado Que el tiempo del milagro para tu matrimonio ha llegado Que el tiempo del milagro para tu casa ha llegado La Biblia nos relata muchas historias de diferentes milagros Pero cada uno de ellos tuvo algo en común Y lo común que tuvo cada uno de ellos es que todos recibieron una palabra específica en un momento específico Todo lo que nosotros vivimos es temporal Todo lo que nosotros vivimos tiene que ver con temporadas Pero el poder del milagro está en lo eterno Y cuando tú te atreves a conectar tu fe por una circunstancia temporal llamada salud Llamada problema financiero, llamada problema matrimonial Con un poder eterno Cuando tú conectas tu fe temporal a lo eterno Es cuando el milagro va a empezar a suceder Y quiero que estés atento porque todo aquel que hoy se va a conectar con esta palabra Y va a provocar ese milagro Estará llamando a los números que aparecen en las pantallas Estará allí en las redes sociales Estará allí en el whatsapp Ahí conectándose y diciendo Hoy es el tiempo que llegó mi milagro ¿Qué te parece si lo puedes decir? Hoy es el tiempo que llegó mi milagro Hoy es el tiempo que llegó mi milagro Cada persona que se conecte con esta palabra Que esté llamando en este momento Acá a los números de pantalla Se está declarando que hoy llegó su milagro Yo no sé de qué tamaño es tu milagro Yo no sé qué es lo que necesitas Pero sí conozco al Dios que puede hacer realidad ese milagro Hay milagros que se provocan pidiendo Pero hay otros milagros que se provocan dando La Biblia nos relata diferentes historias de hombres y mujeres Que provocaron lo eterno en lo temporal Pidiendo, conectando su fe a una palabra eterna Y otros que provocaron su milagro Y otros que provocaron su milagro dando en lo temporal A un propósito eterno Y cuando oraba al Señor por este tiempo El Espíritu Santo me decía Estos dos tipos de milagros sucederán Para todos aquellos que se conecten con la palabra Porque dando y pidiendo es una fe con lo eterno Que viene a traer un rompimiento en lo temporal La enfermedad que hoy vives es temporal El problema que hoy vives es temporal Pero el poder con lo que tú te conectas a través de la fe Es eterno La fe en lo eterno detona un milagro en lo temporal La fe en lo eterno trae un rompimiento en lo temporal Para empezar a provocar el propósito eterno Y cada vez que tú usas tu fe Tomando los números de pantalla Llamando, dando una ofrenda en la maratónica Estás usando la fe del dar Conectándote con una palabra que viene de lo eterno Y cuando nos conectamos O cuando usamos la fe Para conectarnos con una palabra Que viene de lo eterno Esa acción produce un milagro Cuando estás escuchando ahí Estás mirándonos en este momento en casa Y recibe la palabra Dices pastor eso es para mí Y te levantas y envías un mensaje a WhatsApp O te metes en las redes sociales En las cuentas bancarias Marcas los números que aparecen en pantalla Esa acción es una fe Que se está conectando Con una palabra que viene de lo eterno Para traer un rompimiento en lo temporal Y en unos minutos voy a orar por ti Por todos los que estén llamando Todos los que estén marcando De cómo lo temporal Tendrá que cambiar Tendrá que romperse Al conectarte con una palabra del cielo Que viene de lo eterno Quiero hablarte de seis historias Que te vas a identificar con cada una de ellas Que el Señor me habló Que cambiaron su temporada Cuando se conectaron con una acción de fe Con lo eterno Porque cuando nosotros Tomamos el teléfono Cuando nosotros llamamos Cuando nosotros estamos dando una ofrenda espontánea Esa acción de fe Está conectándonos con una palabra Que el cielo en la eternidad Ya ha designado Para cambiar una temporada Un momento Una circunstancia Una enfermedad Un problema temporal La primera historia Fue aquel hombre llamado Centurión Conocido en la Biblia como el Centurión Que el conectó su fe A una orden de Jesús Cuando el le dice a Jesús Di la palabra Porque yo creo que si tú das una palabra Hasta mi casa Llegará un milagro para mi siervo Que está en cama enfermo En aquel momento El Centurión usó su situación temporal Su autoridad temporal Para conectarse con una autoridad eterna Hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús Que como Hijo de Dios Tú tienes una autoridad en esta tierra Para conectarte con la autoridad eterna Hoy te tienes autoridad sobre la enfermedad Tú tienes autoridad sobre la circunstancia Esa autoridad que dice la Biblia Que todo lo que atamos en la tierra Será atado en el cielo Y que todo lo que desatamos en la tierra Se va a desatar en el cielo Al conectarte con la palabra Estás usando tu autoridad Hoy te vengo a profetizar Que las puertas del infierno No van a tocar a los hijos de los hijos de tus hijos Sino que la ventana de los cielos estarán abiertas Para los hijos de los hijos de tus hijos Así como el Centurión por una palabra Conectó su autoridad con la autoridad del cielo Hoy, hoy, hoy en esta hora En este momento tú que estás mirando Usa la autoridad que Dios te ha dado como hijo Usa la fe y declara que hay un milagro Llegando a casa Hay un milagro llegando a tu hogar Hay un milagro llegando a tu matrimonio Hay un milagro llegando a tu empresa Hay un milagro que llega Hoy el milagro toca la puerta de tu casa Porque tu fe te conecta con el milagro Llama en este momento a los números que están en pantalla Métete en el WhatsApp y declara el milagro En el nombre de Jesús Este es mi milagro Hoy llega a mi casa Este es mi milagro Hoy llega a mi casa Este es mi milagro Hoy llega a mi casa Cambia las temporadas Hoy en tu casa Recibe tu milagro Recibe tu milagro El cielo se abrió para ti Recibe tu milagro Recibe tu milagro Porque el cielo se abrió a tu favor El cielo se abrió a tu favor Yo creo en Él Yo creo en Él Yo creo en milagro Yo creo en Él Yo vengo profetizando A gente que está enferma A gente que está en cama Aquel centurión tenía un siervo en cama Pero una palabra Una palabra Cambió lo temporal Y trajo un milagro eterno Levántate en el nombre de Jesús Ahí donde estás postrado con ese cáncer Ahí donde estás postrado con esa enfermedad crónica Ahí donde estás postrado, paralizado En el nombre de Jesús Declaro sanidad, sanidad, sanidad Donde hay un enfermo Hay un milagro de sanidad Donde hay un enfermo Oh pastor Porque tú tienes la autoridad Como un hijo y una hija de Dios Tienes la autoridad Como un hijo y una hija de Dios Llama, llama a los teléfonos Y declara ese milagro Yo sé Yo sé Yo sé Quien es mi Dios en mi lado Yo creo en tu poder Yo creo en tu poder Yo creo Que lo puedes hacer Hoy, mañana y siempre Yo sé Yo sé que tú Puedes montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo Yo creo Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Tú puedes montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Así te dice el Señor La tristeza de hoy Cámbiala por gozo, paz y alegría Aquel centurión estaba enfermo Aquel centurión estaba triste Porque su amigo estaba enfermo Pero usó la autoridad de la tierra Y la conectó con la autoridad del cielo Y cambió su tristeza en gozo Cambió su tristeza en gozo Hoy lo que has sembrado con lágrimas Lo que has llorado Lo que has sufrido Prepárate para celebrarlo con gozo y alegría Porque cuando el milagro toca El apaz y el gozo llega Quien te conoció llorando Quien te conoció llorando Te mirará celebrando Quien te vio a ti en derrota Terminará caminando en victoria Te mirarán caminando en victoria Hoy te vengo a profetizar familia de enlace No importa tu circunstancia Tienes autoridad en el cielo Tienes autoridad en la tierra Para que las puertas del infierno Se te cierren hoy Y la ventana del cielo se te abran Llama a los números que aparecen en pantalla Conéctate con esta palabra Porque Dios lo hará otra vez Yo sé que tú puedes contar ya